Lo que traigo es para abarachar Se lo canto, pongan atención Lo que traigo es para abarachar Se lo canto, pongan atención Lo que yo traigo es sabroso De aquí de la cien por diez No te agites caballero Que esto es solo un bebé Lo que traigo es para abarachar Se lo canto, pongan atención Lo que traigo es para abarachar Se lo canto, pongan atención Y si tú quieres gozarlo Echa un miedo, hay que pensarlo Que Pablo Ortiz me acompaña Y lo hace con mucha maña Cumpa, 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 cumpele, vienen pa' gozar Ahora tú ves como yo gozo, como vacilo, como me tiro Cumba, 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 cule, mire, pa' gozar Ahora tú ves, ahora tú ves Pumbakumba, pumbakumba, cumbakumba Pumbakumperén, viene para gozar Y ahora tú ven Ella tú vas a ver Cumba, 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 c Para que goce, que es lo que va a hacer Que rico, que es lo que va a hacer Como a gusto, que no se va a mover Pongan en región, para que goce mi son Con paro de que ya viene, con la gestación Con paro de que ya viene, con la gestación